Oye, si las Wings son mágicas, vamos andando, vamos a hacerlo bien Vamos andando, vamos a hacerlo bien Vamos a jugar, todo estará bien Vamos en camino, somos todas geniales Con chispas y brillos, por la alfombra roja como súper esmella Ya listos para el viaje, es un ladrón Si el cielo quiere tocar, tréntalo Ser chicas sin permiso en una misión Volar por el cielo como rayos de luz Oye, si las Wings son mágicas, vamos andando, vamos a hacerlo bien Oh, 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 oh Oye, si las Wings son mágicas, vamos andando, vamos andando, vamos a hacerlo bien Nada más que decir Vamos a jugar, cuando uno toca a fondo Vivимся en una misión en un código Tage, vamos andando, vamos andando marinos Oye, si las Wings son mágicas, vamos andando, vamos andando, vamos andando, vamos andando. Somos la magia Vuela por el universo como una estrella fugaz Maravillosas las Wings son mágicas Oye, Friar Spring, son la magia Las Wings son mágicas, las Wings son mágicas Vamos andando, vamos a hacerlo bien Oye, Friar Spring, son la magia Vamos andando, vamos a hacerlo bien Puedes sentir la magia brillando Oye, Friar Spring, son la magia Vuela por el universo como una estrella fugaz Maravillosas las Wings son mágicas